Bienvenidos una semana más a mi canal y si es la primera vez que nos visitas espero que disfrutes este video. Esta semana estaremos haciendo una sopa de champiñones en crema, espero que la disfruten. Vamos a empezar por pelar y cortar dos cebollas enteras. Añadimos aceite de oliva a una olla caliente. Vamos a enjuagar nuestros champiñones y le vamos a remover los rabitos. Vamos a picar los rabos de los champiñones. Añadimos dos cebollas a nuestra olla. Añadimos los rabitos de los champiñones que hemos picado. Lo mezclamos y lo cocinamos a fuego mediano por 5 minutos. Recuerda aplazar tu ajo para pelarlo más fácil. Pelamos de 6 a 8 cabezas. Procedemos a picar nuestro ajo. Añadimos nuestro ajo a los champiñones y la cebolla. Sazonamos con sal y pimienta. Lo que dejamos que se cocina empezaremos a picar nuestros champiñones. Añadimos 4 cucharadas de mantequilla. Añadimos el resto de nuestros champiñones. Dos tazas de crema. Cuatro tazas de caldo de pollo. Dejamos que hierva por 10 minutos. Una vez que ha hervido lo podemos triturar. Vemos si le falta sazonar un poco más y añadimos sal y pimienta. Mezclamos una última vez para disfrutar de esta deliciosa sopa. Espero que hayan disfrutado de esta receta. Gracias por visitar mi canal una vez más. Y asegúrate de suscribirte, darle clic a la campanilla y compartir con tus amigos. Nos vemos la semana que viene para una nueva receta.